Mi nombre es Sheila Bravo, tengo 22 años, soy estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Me costaba en un principio adaptarme porque venía de la primaria, tenía miedo con tanta discriminación que había sufrido en la primaria, cómo me iban a tratar, cómo iban a reaccionar al verme. ¿Una chica trans? Ah, sí, es prostituta. Y creo que eso es lo que va a cambiar y verse diferente al ver a una persona trans trabajando en un hospital o hay chicas que son peluqueras y trabajando en algo creo que hace ver diferente a todas las demás. Tener un estudio, un título, creo que te hace valer como persona. Que nosotras hayamos entrado a la universidad no es solamente por nosotras, sino para abrir las puertas para que las otras chicas también se animen a estudiar y que sepan que la universidad está abierta para todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!